Existe desinformación de las autoridades ministeriales en el supuesto caso de un levantado de 16 años de edad que se encontraba embriagándose junto a su progenitor, el compadre de este y otro familiar dentro del bar Chilis Willis, y que supuestamente fue sacado a la fuerza del sitio y por gente fuertemente armada. Lamentablemente ninguna autoridad confirmó los hechos, pero durante las primeras horas de la mañana las inmediaciones del Chilis Willis se vieron rodeados por marinos, mientras que dentro de las instalaciones del antro, otro grupo de marinos recorrieron el sitio con perros entrenados. No obstante, peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado hicieron su arribo cuando ya los elementos de la Secretaría de Marina habían llegado y se negaron a proporcionar cualquier información. ¿Podrían darnos datos, algo previo de lo que está sucediendo aquí? ¿Todavía? ¿Usted, este oficial? No, no, apenas nos estamos enterando de esto. Los supuestos hechos ocurrieron durante esta madrugada cuando el supuesto levantado menor de edad fue golpeado y arrastrado fuera del antro por la parte trasera, pero debido al alto grado de embriaguez de su padre y sus amigos no pudieron defenderlo, pero sí lograron darle aviso a una patrulla de seguridad pública, que al estar cerca del retén, acudió de inmediato solo para frenarse por el sonido de un balazo que supuestamente la gente armada hizo. Fueron los elementos de la Marina los que se internaron en los terrenos aledaños al Chilis Willis, buscando al supuesto levantado, pero hasta este momento no existe todavía ningún dato en concreto.